Fueron dos años de exitosa gestión, en donde además de lograr la reducción de los delitos, el coronel Manuel Letelier estrechó los lazos entre carabineros con la comunidad, fortaleciendo los encuentros de las juntas vecinales con los jefes policiales, pero además favoreciendo una política de puertas abiertas. Sin embargo, el coronel Letelier deja su cargo y este viernes, en una sencilla ceremonia, hizo entrega del mando al prefecto subrogante, teniente coronel Francisco Castro, que no ocupará este cargo hasta mediados de enero, cuando asuma el prefecto titular, que sería un alto oficial procedente de Santiago. El ahora ex prefecto Letelier saca cuentas alegres de su paso por Aconcagua. Hubieron momentos complejos, difíciles, también momentos muy gratos, muchas cosas importantes, y que no fueron más que la relación que teníamos y tratamos de tener permanentemente con la comunidad, con la Junta de Vecinos. Ese es el trabajo más fuerte que hace el carabinero y que nosotros generalmente queremos impulsar. Sobre su nueva destinación, el coronel Letelier informó que se le ha encomendado la misión de ser el agregado de la institución en la Embajada de Chile en Perú, tarea que asume con agrado, aun cuando admite que lo hace en un momento muy importante para el país, producto del conflicto marítimo entre ambas naciones. Creo que es una tremenda oportunidad de haberme comandado nuestro mando institucional a la ciudad, a Perú, a cumplir una función especial, muy especial, en un momento especial, pero sin lugar a dudas que es muy reconfortante, pero también me doy con un poco de tristeza, porque el Valle de Aconcagua fue muy importante para mí en estos dos años. Será el comandante Francisco Castro el encargado de asumir como prefecto subrogante durante este mes que demore la llegada del nuevo jefe de la Policía Uniformada Aconcagua. El alto oficial dijo estar muy contento de asumir esta responsabilidad, sobre todo porque le corresponderá disponer de los servicios en fechas de celebración de fin de año, Navidad y Año Nuevo, en que se produce un intenso movimiento de gente. Ha habido un dispositivo permanente en los lugares donde se concentra mayor cantidad de gente por estas compras navideñas. Después viene el servicio de fin de año y después ya nos ahogamos a la época estival, donde en el sector de La Ligua se implementa nuestro plan estrella, en el sector de Libertadores también vamos a tener un mayor contingente por la gente que va a venir desde Argentina, así que hay un montón de actividades que tenemos. El coronel Letelier deja la prefectura de Aconcagua con números azules, ya que de acuerdo a las estadísticas logró una reducción del 12% en los delitos violentos, como delitos contra la propiedad.